Muy buenas tardes, soy Traxium, ser bienvenidos de vuelta a la serie con Castilla. Una duda que me habéis planteado antes de hacer la introducción de siempre, es que cuando va a haber directo esta serie. Mi idea es, ya que hicimos directo en el capítulo 11, hacerlo cada 10, o sea, intentaré hacer el capítulo 11, por así decirlo, en directo. O sea, el siguiente sería el 21, el 31 y así. Y como de todos modos, seguramente no sigamos la de Brandenburgo, igual sí, pero no lo sé, lo tengo que mirar porque quiero un poco concretar los proyectos que vamos a ir llevando en el canal, ¿vale? Como seguramente no sigamos la de Brandenburgo, nos tendremos más en esta. Ya digo, como mencioné en el anterior capítulo, mi idea es traerla más a menudo. Salvo que haya que traer algún análisis de algún juego o alguna expansión al canal, o alguna serie aparte. Bueno, dicho lo cual, vamos a continuar. Estábamos en guerra con esta gente de aquí, de México, que la verdad que se está alargando un poquito. La verdad que se está alargando un poquito más esa guerra de lo que quisiéramos, o sea, no se está haciendo del todo bien. Pero bueno, estábamos creando reclamaciones también en Bretaña, que seguramente los vamos a invadir. De hecho, podemos un poco ir colocando las tropas por esta zona. Comides es no pelear con el papa, pues supongo que no tendremos problema en ese sentido. Vamos a ir comenzando, porque es que realmente estábamos en una fase un poco transitoria. Y ahí está Juan V de Trastámara, es el nuevo emperador de España. Es un entusiasta conservador y nos da menos relaciones con el tiempo. Un poco regular, pero bueno. Oh, 100 de población baracoa. Necesitamos matrimonios reales, a ver si nos sale una buena emperatriz. Intentar conseguirlos cuanto antes, vamos a ver con quién teníamos relaciones. Austria-Portugal. No, ya tenemos los matrimonios reales. Y de todos modos, no voy a renovar el matrimonio con Portugal de cara a una posible invasión. Aunque tampoco es plan de meternos en muchos masajos realmente, porque yo creo que ya tenemos bastantes enemigos, bastantes problemas en los que centrarnos como para abrir otro frente con los portugueses. Es que es cierto que podríamos sacar mucho dinero en toda esta zona, no os lo voy a negar. Pero no lo vamos a priorizar. Vamos a priorizar más nuestro dominio a corto plazo en Europa, que está muy bien asegurado por nuestra eterna alianza con Austria. Pero que todavía está un poco dividido en la zona, en la región francesa. Bien. Vamos a ver si terminan estos asedios. Este asedio puede que no esté algún problema, pero esperemos que no sea demasiado. De todos modos, el asedio de Kitsch debería terminar pronto. Y estoy comprobando si esta es la capital, que efectivamente sí que lo es, por lo cual hace bastante probable que al terminar este asedio podamos completar o finalizar la guerra. Estábamos también, ahora que me fijo, convirtiendo la cultura en cabo, que era bastante barata. Y la verdad que en estas regiones coloniales suele rentar, convertir la cultura, porque como veis no es excesivamente caro. Se veis aquí. Parece que hay una rebelión. Burocracia exitosa. Estoy pausado. Vale, más impuestos y menos corrupción. Oh, perfecto. ¿Qué ha pasado en Bogotá y en Tunja? Bueno, son rebeldes con los que se van a tener que enfrentar nuestros enemigos, pero que van a ser un problema para nosotros también. Trataremos de acabar ahora con ellos. Vale, ahí ha acabado Guatemala. Vamos Guatemala, la fiesta te pera. Vamos a intentar pillar estas provincias, ¿no? Tampoco me quiero cebar, pero sí que quiero pillar algo más. Ojo, 10k por ahí en Chiu. Oh, ¿quién ganará? Wow, vaya batalla más épica, ¿no? Nos dan... Oh, planificador defensivo, pero parece que eso no les va a servir de mucho. Tampoco me quiero cebar a pedir territorios, pero sí que me gustaría dejar prácticamente las heredas a los verdes. La casa de Meneces. Vale, esta casa se va a asentar en Injambane, que creo que es una región colonial. Injambane. Oh, y tanto que es colonial, madre mía. Dios, menudo heredero nos ha salido. Carlos, podríamos dejar Carlos, sinceramente, por las referencias, ¿no? Joder, es muy buen heredero. Muy, muy buen heredero. Carlos de Trastámara. Pero ya que vamos con tantos Juanes, creo que va a ser un Juan más. Mucho me temo. Sé que hay varios fans de que pongamos un Carlos. Pero bueno, la consorte, que se llama Isabel, la verdad que no es muy buena, pero bueno. Y bien, esta es la región en la que se va a asentar la casa de nuestro emperador. La casa de la reina consorte de nuestro emperador. Vale, quiero explorar ahora esta zona de aquí. Por favor. Y vamos a explorar. Explorar, ¿qué nos queda? El sur de China. Vamos allá. Si descubrimos Japón de una vez, que estoy empeñado en descubrir Japón, porque si no, ¿cómo vamos a llevar el anime al mundo? Vale, vamos a subir la tecnología. Por fin. Oh, qué bien, la siguiente. Una nueva forma de gobierno y más estados. Tener más estados, sabéis que nos viene maravillosamente bien. Ahora sí, intentaremos terminar las ideas económicas, a ver si es posible. Que nos vendría muy bien terminarlas, porque el coste de desarrollo... Bueno, en verdad no lo estamos utilizando mucho, ni creo que lo hagamos. Pero sí que nos vienen muy bien estos modificadores que nos quedan. A ver si terminamos de explorar esto. Ahí está. Uh, aquí queda un fuerte. Y no lo sabía. Sí que tiene fuerte, es chico. Bueno, vamos a intentar pedir la paz a los de Kitsche, de momento. Quería estas tres provincias. Tampoco me quiero cebar a pedir, porque es que si no, luego no hay forma. Bueno, habrá que esperar un poquito, probablemente. Eh, puedo... Uy, se ha muerto el general. Probablemente era el rey. Y no, estoy cayendo ahora. Probablemente fuera el rey. Vale. Acomodación de nativos. ¿Qué pasa aquí? Santo Amaro. Uy, hay que acabar con esos rebeldes. Santo Amaro. Pero estos no se han quedado. Ah, que lo ha colonizado Portugal. Mmm. Santo Proclamado. No, está bien. Perfecto. Tenemos un problema, porque seguramente no vamos a poder quedarnos con nada en Brasil. Y no estoy yo para centrarme allí, la verdad, ahora mismo. Vamos a intentar tomar toda la región de Chiapas, etcétera. Esto ahora pasa a ser parte de Nueva Ítaca. Incorruptible. Los otomanos pierden capacidad de espionaje, de su red de espionaje en nuestros territorios. Vale, esta es la flota inglesa. La verdad que no es muy poderosa, en comparación con lo que podría ser, claro. Y quizá nos podamos enfrentar allá en el futuro. De todos modos, ya digo que no tengo mucha prisa. Plantar descarra a los ingleses. Vale, nos queda una reclamación con Bretaña. Y intentaremos ir a declararle la guerra. Muy belicosa esta serie, pero ¿cómo debe ser? Joder, ganar 296 ducados al mes ya me gustaría. Hemos tomado Chiapas. Ojo, que creo que tenían por aquí un ejército. No me fío del todo. No tenemos por aquí ningún general, entonces... Vale, estamos regenerando bastante manpower. Vale, 100 nativos más. Y hemos tenido Baracoa, perfecto. Solo nos queda una provincia en Cuba. Y vamos a coger esta que habíamos dicho que tenía poder comercial. Esta de aquí. Para que no se lo quede ningún advenedizo. Que nos interesa. Igual podríamos darle paz y alguna paz interesante. Es que el problema de pillar muchas provincias es que hay que estar pendientes de las rebeliones. Y no sé hasta qué punto les podremos plantar cara ahora unas rebeliones, sinceramente. Podemos intentar alargar un poco la guerra. Ahora cuando terminemos, irnos hacia el sur a declarar la guerra a la gente en Perú y tal. Que bueno, estando tan cerca la... Ahí termino una colonia y no me he fijado cuál es. Estando tan cerca la guerra con Bretaña, no sé si me fío mucho. ¿Esto está grabando? Es que me va demasiado bien el juego para estar grabando. Me estaba rayando. Vamos a colonizar en Río de la Plata, por favor. Aquí está. Guiarnos las regiones comerciales importantes. Anda. ¿Esto es una nueva región colonial o qué? No, no. Todo es la plata. Joder, la plata es gigantesca, vamos. Los argentinos podéis estar orgullosos. La serie de Petana ha terminado, perfecto. Vamos a ver si aplastamos el ejército que tienen por allí. Y les podemos pedir un general, quizá. Bueno, a ver, en realidad vamos a ir pronto a la guerra con toda esta gente. Así que vamos a pedírselo. ¿Y dónde se ha metido su ejército, tío? Tomas de la Vega. Cuatro de choque. Bueno. No es gran cosa, sinceramente. Aquí queda importante comercialmente esto. Las colinas verdes de Panay. ¿Qué nos da esto? Si tienen cinco de agresividad. Pues me parece muy bien. ¿Dónde se ha metido el ejército que se ha metido el ejército que se ha metido? ¿Estáis creando core? Sí. Bueno, está en ello. Habría que dejar por aquí un ejército. Es que comerme un entero, sinceramente, me da bastante preparo, ¿eh? Pero la cosa es jugárselo, ¿no? Que es lo que os gusta. O ganamos 21 al mes. Me gusta, me gusta. Podríamos, quizá, financiar otro ejército y traerlo aquí. Algo así. Es que mirad, pillar todo. 36 de Worldscore. Se fundan una misión jesuita. Y nos dan 39, tío. Es patético. Pues... ¿Vamos allá o qué? Vamos a dejar por aquí un poco el ejército porque va a haber rebeldes casi seguro. Lo estoy viendo. Creo que me he venido un poco arriba ahí. Ah, no. A la que caiga. A ver, tú estabas por ahí, ¿vale? Vamos a acabar con estos rebeldes. Hablando rebeldes. Que igual nos dan una sorpresa porque son más y tienen un buen general. Pero bueno, no deberían tener un alto índice tecnológico. Pero nunca se sabe. Vale. Lo de Bretaña ya debería estar. Y ahora la cosa es... El tema de romper alianzas, ¿se lo tengo que forzar a ellos? Sí. Vale, van a aceptar. Han roto alianza con el estado papal. Y ahora deberíamos poner aquí a nuestro buen general. Y dime que no estás alianza con nadie. No. Pues deberíamos darle una buena paliza a los de Bretaña, sinceramente. Hasta el 19 de noviembre. Bueno, bueno. Vamos a quitar la red de espionaje que no tiene ya mucho sentido. Vale, vamos con un montón de oro. Lo cual me tranquiliza. Este año vamos colonizando aquí, ¿vale? Sí, es que a veces... Tengo que tenerlo muy en mente todo. El Pacífico... Ah, quiero encontrar Japón. Maldita sea. Sudamérica. Es que no me quiero centrar allí. Esto sería Pacífico, ¿verdad? Es que esto es en verdad el mar de China. Igual no llego porque no tenemos ninguna colonia por aquí. Que es bastante probable. Sureste Pacífico. Vamos a ir a por el sureste Pacífico. Creo que es Australia. No lo sé. Y bueno, ahora sí que vamos a aclararle la guerra a Bretaña. Vendría Toulouse. Espera, ¿cómo que rompiendo tregua? Vale, pero conmigo no tienes tregua, campeón. ¿Pero qué tregua? ¿De qué me estás hablando, tío? Hasta el 45, ¿en serio? O sea, romper alianza me da tregua. Quizá debería haberse la roto por el lado de esta gente. Sí. Sí, quizá debería. Vale, pues esto no contaba con ello. Sinceramente no contaba con ello. Estos siguen halidos con los otomanos. Joder, porque romper la tregua es una agresión... Nada, es que no merece la pena. Muchísima expansión agresiva y menos 5 de estabilidad. Bueno, pues lo que se me ocurre es ir a liarla a América mientras tanto. O sea, no hay otra. No hay tuti aquí, vamos. Pues sí, vamos a conquistar... Cusco y todo esto, ¿no? Creo que va a ser lo suyo. Pues venga, vamos a traer... ...este gran ejército. Y nada, a contar con ello. Descubrimiento dorado. Cibola. Cibola, ciudad de oro. Hasta el 2 de enero del 81 me da más 10 de... ...de impuestos a... ...pone como que me da 10 de educados extra. ...al mes. Y más 0.50 de prestigio. ¿Cómo va esto, tío? Creo que está mal explicado. Más 10 de tax income. ¿Esto es un porcentaje? Aunque no lo entiendo. Ahora sí que nos podríamos... ...podemos ir pensando en hacer más ejército. Si tenemos... Efectivamente es esto, ¿no? Ah, no, me da 0.83. Es como si tuviéramos una ciudad, ¿no? La terra me hace reclamaciones, tío. Vale, pues ya que estamos ganando bastante oro... ...lo suyo es hacer otro ejército. Quizá un ejército más grande. Un par de estos. Por acercarnos un poquito más al límite. Algo así, 78 tropas pueden estar bien. A ver cómo se queda esto. Vale, hemos ganado en Neiva. Perfecto. Hemos perdido bastantes hombres, todo se ha dicho. Y esto necesitaremos un montón de tropas para aseciarlo, seguramente. Estos que están colonizando ahora... Está por bien que... Ah, no, está de aquí. Vale. No ganan mucho. No hay que fiarse mucho de los ingleses porque... La verdad que... Me dan un poquito de miedo. Mi emperador me encanta, tío. Ojo, van a salir aquí rebeldes. ¿Podemos acabar con ellos con este ejército? No creo, ¿no? Digo igual sí, ¿eh? Pero no creo. Y... Creo que sí. Mira, sí vamos a poder. Perfecto. El tema de Túnez, pues es un problema importante. Y hay que... Hay que darle una vuelta, desde luego. Demasiadas tropas en América, quizá. De momento. Pero bueno. No pasa nada. Estos 21 nos van a servir para conquistar todas estas provincias. La verdad que son demasiados, quizá. Que no hace falta tanta gente. Pero bueno. Y aquí, el estado de Perú... Espera, ¿qué pasa aquí? Dios. Un evento muy malo, pero gracias a Dios tenemos un rasgo que nos permite elegir otra opción. A ver, vamos a ver aquí dónde empezaba Perú. Vale. Estas 5... Estas 5 se irían a... A nuestros amigos de Colombia. Y luego tendríamos que hacer Core, ¿no? Core, que para que salga una nación colonial serían 5. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pues perfecto. Vamos a conquistar este país entero, básicamente. ¿Os parece bien? Porque a mí me parece perfecto. Y bueno, pues que... Vengan todos los que quieran. Tienen el fuerte por allí. Vamos para allá, directamente. Y vale, podemos tomar una idea que va a ser militar, ¿verdad? No está muy lejos la tecnología. Y esta no la podemos dejar de lado. Así que no la vamos a pillar de momento. Y se ha muerto el conquistador. Mecachis en la mar. Bovesía, nobleza... Ojo que perdemos dinero. Un conquistador, sí que me lo das. Vamos a colocárselo. Y a buscar las 7 ciudades de oro. Lo que hemos encontrado, una. Lo queda de partida. No está mal. Vale, obviamente aquí tenemos muchas tropas. Podemos dividir el ejército tranquilamente que van a poder. Y no pueden pasar. ¿Vale? Y si pido acceso a caja marca... Hombre, esto es más por ahorrar tiempo que en otra cosa. No lo dan. Y sigo sin poder ir. Bueno, no pasa nada. Quizás si tuviéramos barcos podríamos. Vamos a cancelarle el acceso. Que muy amablemente nos han dado. Vale, nos da matrimonio real Toulouse. Que si lo aceptamos. Y ahí cancelar acceso militar. Para no perder los demasiados puntos. ¿Cómo vamos en el ranking mundial? Seguimos primeros. Bastante por encima de los otomanos. Y Rusia ha superado... Bueno, Moscovia. Ha superado a Inglaterra. Ha sido un evento un poco malo. Pero bueno. Se me hace un de nativos en Santo Domingo. Podríamos destinar un ejército aquí para conquistar Kilgua. No es tontería. Porque la verdad que el oro... El oro es el oro. Perdidos en la mente y en el espacio. Pues menos movimiento. Que era un poco pasmado. Y aquí... Volvemos a lo mismo. Podemos bajar los fuertes. Que no pasa nada tampoco. Ya digo. Destinar un ejército allí no es tontería. Ojo, que colonialismo. ¿Dónde se han metido los ingleses? No los veo. Bueno, por aquí están. No. La verdad que Inglaterra no está ejerciendo mucha presión. Quizá. Si se empiezan a meter por allí arriba. Puede ser interesante. Santo Domingo, azúcar. Vale. ¿Y estos dos K's de dónde salen? Pues no sé. ¿Dónde salen estos dos K's? Ah, que se habrán quedado... Atorados. Oye, tres de estabilidad. No está mal. Eh, cruzada contra los otomanos. Pide... Pide el Papa. Está en guerra con Génova. Ojo, eh. Ojo que puede que sea nuestro momento... De invadir Marruecos y Túnez. Sobre todo lo que es la costa. Vamos. Ya sabéis. Quitar... Eh, acotar un poco esa costa. Quizás sea el momento, eh. Es que meternos contra Marruecos... La verdad que no me atrae. Tampoco vendría a Portugal... Que podría estar bien. Diréis, sí. Utilizas a Portugal para lo que quieres. Claro, tío. Ser de Europa Universal. Ok. Aquí hay que ser un poco mala persona. Sinceramente. Porque es que... Eh... De lo que va el juego. Guay. Oye, ¿me podría ser? Termino de explorar América del Sur, ¿no? Antes de irte a América del Norte. Que está muy bien, pero... Digo, eh. No sé. Acabamos ahí con los rebeldes. Pues... Nos lo podríamos... Podríamos intentarlo. O... Tener las galeras suficientes para plantarles cara a los otomanos. A ver. Esta misión la acabaremos pronto. De todos modos. Y veremos si no sale la misión de los otomanos. Que casi que podemos ver cuánta flota tienen, ¿no? Navies. Vamos a ver cuál es la más grande. Sería la nuestra. Otra seguida. Ostras. Tenemos 111 de límite ya. Increíble. Tienen 6 pesados. Nosotros tenemos 10. Y tienen 38 galeras. Tenemos que hacer una cantidad ingente de galeras. Que creo que nos lo podemos permitir. Sinceramente. O sea, que vamos a darle un poquito de caña. Porque es algo que nos estamos quedando un poquito atrasados. Eh... O me dan la bandera blanca. Opinión. O ganar 10 de poder diplomático. Pues ganamos 10 de poder diplomático. Obviamente. Pues... La verdad que no tenemos muy desarrollado el tema de estructuras navales. Vamos a darle aquí un poquito a... A cargaleras, ¿no? Ahí estaríamos cerca del límite. Puede estar bien. Las metemos en modbar si no estamos en guerra. De todos modos. Si vamos a ir a la guerra con los otomanos. Sin más. Habría que bloquear esa zona. Y meter tropas a saco. O sea, bloquear el mar. Meter tropas en lo que sea toda la zona del rift. Y batallar, vamos. Yo creo que se podría establecer un buen bloqueo en estas dos provincias, por ejemplo. Y a raíz de allí, pues, ir conquistando toda esta zona. Que no sería en exceso complicado. O sea, que yo creo que es algo que vamos a poder hacer. ¿Quién más está en guerra con nosotros? Esto es del sur, que la verdad que no... No parece que van a aparentar mucha cara. Ojo. Bogotá. Ha caído. Perfecto. Y... Eh... Hungría es el controlador papal. Tenemos que empezar a invertir puntos en la influencia papal. Que la verdad que me lo dijisteis. Pero bueno. Vamos a pedir más impuestos. Y vamos a ahorrar a partir de aquí, yo creo. Mira, vamos a pedir reputación diplomática. Porque vamos a intentar hacer una cosa. A ver si nos sale bien. Eh... Supongo que estaréis pensando como yo. Y diréis, esto se está refiriendo a champaña. A ver si podemos echarle una mano. De hecho, podríamos pedirle acceso y limpiarle a los rebeldes. Eh... Sí, creo que vamos a intentar hacerlo. Vamos a subirle relaciones. Eh... Que no lo estamos haciendo, por cierto. Roca envenenada. Menos movimiento. Vale. No es movimiento local. La verdad que en Italia, por ejemplo, tampoco hemos avanzado. Pero es que realmente son provincias muy buenas. Pero son provincias muy caras también. Quiero decir, tener Roma, pues molaría un montón. Pero también somos los palaines de la cristiandad. Y todo esto. Y... Y... Al 50 de militar o 50 de administrativo. Casi que administrativo que estamos un poco atrás, ¿verdad? Aunque de militar iríamos más sobrados. Vamos a ganar administrativo. Que nos hace más falta. Y esta gente... No son la misma religión. Se han convertido al reformismo, macho. Uf. Pues eso creo que va a ser ya imposible cualquier tipo de anexión. Vaya. Ganamos 17. ¿En serio? Uy, tenemos un mercader nuevo que no me he fijado. ¿A dónde lo podemos mandar? Seguramente me habréis dado mil consejos de comercio. Y tendréis razón. No lo dudo. Es que aquí nada, ¿no? Nada. Portugal tiene un poder abrumador. Vamos. Y aquí creo que lo tendríamos nosotros. No lo estamos aprovechando porque aquí nos lo va a quitar todo Portugal. Que quieras que nos estamos transmitiendo. Es que en verdad no tenemos sitio donde meterlo de momento. Aquí teníamos, ¿verdad? Transfirmos a Chasapic Bay. No, quiero que se vaya a seguir aquí. Bueno, vamos a ver por dónde van esos tiros. Y de estos, pues, Chimo sería la idea de un poco anexionar los nodos enteros. Pues, bueno, está haciendo... Otro es de espías, pero es que yo no entiendo para qué. Pues vaya rollo ha sido lo de Bretaña, ¿eh? No lo espero. Pero bueno, esperemos que no den ninguna alianza. Creo que se llevan mal con Francia. Así que no debería haber problema ahí. Lo que podemos hacer que se me está ocurriendo es meter barcos a saco de comercio a un Fernando Poe. Puede ser una opción. A ver. Aquí, destruir la rivalidad... El dominio naval turco, ¿no? Sería tener más galeras que los otomanos. Pues creo que las vamos a tener. Así que vamos a meterlos porque hemos puesto a hacer galeras a saco. No sé si hemos puesto como a hacer 50 galeras. Desde luego deberíamos ir tranquilos. Vale. Parece que no hay Taka. No hay rebeldes. De momento vamos a mover para aquí soldados. Y están terminando los cores, de hecho. Y están incluso convirtiendo regiones. Así vamos a traer un ejército por si acaso. Por reforzar un poco. ¿Cómo vamos de límites en general? A ver. No. Está claro que el tema naval va a ser una locura. Desde luego. Y de tropas de tierra deberíamos tener más de hecho. Pesados son los británicos, ¿eh? Cuidado. Vale. Pasan a ser más baratos los ejércitos de tierra. Tendríamos que tener más galeras. Quizá. Sería lo suyo, pero... Sí, galeras me refiero a carracas, perdón. Ahí estamos con seis colonias. Con cuatro colonias, perdón. Y aún así ganamos bastante dinero. Una, dos, tres y cuatro. Wow. Pues ni había... Ni había contado con ello. Vale. Amazonas. Pues ganamos 50 administrativo, por supuesto. Acabado ya regalado. No le miramos el diente. Juntamos ese ejército. ¿Y qué más tenemos por aquí? Es que ganamos dinero. Una costa de todo lo que estamos manteniendo. Estamos con muchas colonias, en realidad. Van a acabar pronto, lo cual me alegra. Ya terminado eso. Y voy a tener que ir hasta pacajes. Me da un poco de palo, sinceramente. A ver. Es que lo necesito todo, justamente. No, todo no me lo da. ¿Y oro? Uf, tiene bastante oro. Es que ir hasta pacajes... No me hace mucha gracia. Aparte, aquí no podemos hacer core. No vamos a llegar. Muchas tropas aquí, para lo que eran los nativos, realmente. Y aquí me pide un transporte. Pues nada. Y el explorador se me ha muerto. ¿Me craches en la mar? Explorador se me ha muerto. ¿Dónde está mi escuadrón de exploración? Anda. Está yendo hasta allí. Vale, pues mejoraremos los barcos y le pondremos un nuevo explorador. Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Aseguirlo todo. No se me ocurre mucho más, sinceramente. Vale. Veamos así. Vale, y estos están yendo ahí hacia el norte. Bueno, sin problema. Estos no creo que nos den ningún tipo de problema. Esto está... Una vez veamos que han terminado más o menos los cores, iremos a conquistar más cosas. Lo que nos interesa aquí es llegar cuanto antes a por el oro. Por cierto, creo que podemos combinar la idea de traer aquí tropas para conquistar Kilwa. Vamos a mirar cuántas tropas tienen. Que no es locura. Por la K. Estará cerca del final. Aquí. No acerca del final ni de coña. Kilwa. 20 Ks. Y de un límite... Bueno, más o menos 20 Ks, ¿no? Vamos a intentar traer aquí algún ejército de Europa. Esto es 17, mismamente. Como estarán atrasados de tecnología, no deberíamos tener problema. Y tenemos un colono libre. Que vamos a intentar ir ya un poquito hacia Asia. Diego García puede ser una opción. Pero si llegamos aquí, perfecto, ¿no? Perfecto. Llegamos ya casi a Filipinas. Me gusta. Y aquí algo que sea importante comercialmente... No, pero estos son todos regiones... Regiones habitadas. Vaya. Vale. Pues vamos a poner aquí mismo un colon. Por cierto. Corregidme si me equivoco. Pero... Ceilán. En tiempos. Ceilán. Que es esta isla de aquí del sur de la India. No era colonizable. O... Me estoy tirando yo un triple. Porque me suena un montón. De que se podía... Que se podía colonizar. Vaya. Ahí te estás gastando mi oro, ¿eh? Chimu. Tupinamba. Igual ya me deja dar paz. Sí. Me deja ya. Pero vamos a tener que gastarnos aquí bastante administrativo en hacer cores. Pero bueno. Efectivamente aquí lo tenemos. Y aquí. Aquí. Es que son cinco regiones exactas. O sea. Es que es maravilloso. Vale. Vamos allá. Y lo suyo sería no subir la autonomía. Porque es que si no. Cuando se cree. El estado van a tener una autonomía de la leche. Y creo que no es plan. Vale, vale. Esto pinta bien. Uy. Tiene aquí unos rebeldes. Ocho que ha terminado. Un segundo. Vale. No le vamos a meter tarifas. Choco. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Pues vamos a ponerles otra provincia. O quizá podemos empezar a ir a Florida. Ah, no. Es que éstas estaban sin colono. Vale. Vale. Me voy a empezar a meter en Florida. Pero no. Vale. Estos. Vamos a intentar aplastarlos. Vale. Como el tema. Ya. Bueno. Supongo que se cumplirá la misión cuando sea menester. Ganamos un montón de oro. Y eso que estamos matiendo el ejército. Qué bien. Qué bien. Esto me gusta como pintar. Y vamos bastante bien de diplomático. Se nos ha muerto el de Toulouse. Me va a mandar, ¿no? No. No me manda. A ver, Toulouse, campeón. En mi matrimonio real. Ahí está. Ojo, una rebelda. Vale. Esto es a lo que tenemos que estar al loro. Oh, perfecto. Justo se han revelado en la región sobre la que teníamos nuestros ejércitos. A ver, invertir en infraestructura, en militar o en diplomático. Vale. Yo pillaría infraestructura por el tema de puntos administrativos. Pero es que realmente en esa isla no es que nos venga muy bien. Aquí nos vendría bien más el tema comercial. Pero como tampoco es tan grande, vamos a obviarlo y vamos a centrarnos en las necesidades actuales. Ah, esta región no le he convertido a la cultura. Vamos a hacerlo. Y, por cierto, ha llegado ya el ejército de exploración. Vamos a actualizarlo. 145 nos dejamos. Bueno. Suecia me pide acceso. ¿Con quién estás en guerra? Con Noruega en la conquista sueca de Hamland. Que realmente no te da el acceso, Suecia. Vale. El tema champaña ni de coña. Ya, ¿no? 63, 76. Si tuvieran nuestra misma religión, estaríamos a punto. A punto, ¿eh? De tenerlo. Jolín, es de broma prácticamente. Podríamos poner un militar mejor. Pero casi que lo suyo sería centrarse ahora en hacer más ejércitos. Para que no nos toreen en el tema continental y prepararnos para una guerra aquí. Yo creo que va a ser lo suyo. Así que vamos a hacer un par de ejércitos más. Otra revuelta. Vale, cuidado. Ahora vamos a vigilar qué está sucediendo. Y vamos a intentar que no coja regiones que están haciendo ya barcos. A ver, ¿dónde os habéis revelado? Aquí. Vale. Hay algún general desocupado. Este señor seguramente. Vamos a mandarlo aquí. Vale. Y esto que se han revuelto ya me da pie a pensar que podemos iniciar más invasiones. Uf, llevamos 32 minutos. Pero creo que este capítulo va a ser un poco más largo porque lleva un vicio impresionante. Aunque tengo que grabar otras series para esta semana. Vale, vamos bien, vamos bien. De hecho, en tres años nos pasaríamos del límite. O sea que vamos a subir uno de militar. Que es hacer los regimientos más baratos. Vaya. Y nos dan más poder comercial global. Vale, pues ahora deberíamos estar haciendo bastante dinero al mes, sinceramente. Y el tema de estos cores, ¿cómo va? Vale, ahora hay que darle tiempo. El espionaje. Malditos rusos, tío. 34 galeras. Creo que era 38 el tema turco. Aquí estamos de relaciones. Bueno. Estamos bien. Quizá con Austria haya que subirlas. Vamos a mirar. Vale, Santo Domingo ha terminado. Creo que ha terminado con ello una región colonial. Efectivamente, el Caribe. Pues creo que se acaba de publicar un vídeo. Vamos a ver si alguien ha comentado alguna idea de cómo llamar la región. Y va a ser el agraciado. Y vamos a ver si llegamos a los 50, este vídeo hoy. Si este vídeo llega a los 50. No, si este vídeo llega, no. Según este vídeo llegue. Según este vídeo. Lo siento por el spam dentro del propio vídeo. Vale, pues no había dicho nada de Cuba de momento. También estoy siendo un poco injusto. Pero bueno, aplicaremos el nombre de otra región. Voy a pensar en nombres idílicos. Un poco de toda la cultura un poco europea. Estoy pensando. Darme un segundo. Prazas históricas. Si se me ocurre algún sitio chulo. No. A ver, esto es cubano. Que sería La Habana. Camagüey. Guantánamo. Estoy pensando. Bueno, la podemos renombrar en cualquier momento. Sabéis que vamos a dejar Indias Occidentales. Y según lo que digáis, lo renombraremos en el siguiente capítulo. También tampoco pasa nada. Ahora se puede hacer. Desde este menú. Este de aquí. Aquí. Indias Occidentales. Y aquí. Le pondríamos un nuevo nombre. Así que hablaremos. No hay problema. Ojo el tema diplomático que nos vamos a pasar de rosca. No tenemos ningún tipo de vías ni nada. Es que estábamos aquí. Con el foco puesto en el diplomático. Quizá deberíamos ponerlo en administrativo. Es que necesitamos bastante. Vamos a ponerlo. Un poco tarde quizá. Aquí tenemos un colono. Por cierto. Creo que vamos a... Es que no sé si empezar a colonizar Florida. Porque creo que lo interesante aquí sería hacernos más fuertes aquí. Porque es que si no se van a meter más naciones. Creo que muy a mi pesar vamos a seguir colonizando toda esta zona. Joder. Aquí hay un montón de islas la verdad. Vale. Pues que me da rabia pasarnos de... Pasarnos más puntos de los que deberían ser. Pero creo que vamos a invertir si no en Madrid. O algo del estilo. Es súper barato invertir en Madrid. De hecho. Vamos a darle un poquito de puntos. O en Sevilla. Que es nuestra capital comercial. Puede estar bien. Vale. Vamos a crearle la... Bien. Hemos acabado con la dominación turca del mar. Perfecto. Establecernos en las islas de las especias. Esa me gusta. Una base en la India. En la India no me quiero meter. Es que creo que ya son demasiadas historias. Sinceramente. Vamos a darle a la de Pasay. Porque creo que estamos pillando ahí una provincia. Sinceramente. Y esto es que tendremos que pillar el... Todo este tema comercial seguramente. Porque es que si no nos va a dar muchos problemas. Pero en vez de meternos con Kitschek. Creo que tenemos tregua. Vamos a venirnos aquí. Con estos de Mixtech. Oh, que son... Tienen demasiadas zapotecas. Uy, los ingresos tienen que cobrar pronto, eh. Eso hay que pensarlo. Vale, esto ya tiene una región de oro. Que está bien. Vale, pues vamos allá. Decadamos la guerra. No veo su jardito, así que... Tanto da. Uy, zapotecas está aquí también. Pues vamos a aplastárselo. ¡Bum! Al carajo. Vale. El tema es que esto... Este es vasallo, ¿no? ¿No? Zapotecas es vasallo. Pues pasa de asediarlo. No voy a poderle dar paz individualmente. Vaya. Ojo aquí. Nada. Vale, deberíamos ir sin problemas. Por cierto, hemos mandado a los barcos. Vale, se han reparado ya. Vamos a pedir un almirante. La burguesía. No me quiere dar un almirante. ¿Por qué le pedimos uno y hasta el 51? Nada. Pues vaya. Nos vamos a tener que gastar 50 de puntos diplomáticos. Que no me hace especial gracia. Pero hay que hacerlo. Hay que navegar el globo. El mar del sur de China. Vamos a pegar. Oh, bien. Sí, sí. Acaba con toda esta gente. Vale, Federico. Oh, Maximiliano I de Asburgo. De Austria. Este sería el abuelo del legendario Carlos. Oh, Río de la Plata. Vale, perfecto. Vamos a intentar meternos por aquí un poquito más. Antes vamos a darle a Lianz. Eh, Matrimonio Real. Hostia. Vamos allá. Y que vamos a meter más por aquí. Bueno, hasta tiene dos. Hay que pillar todas las provincias costeras que podamos. Es que si no, se van a meter ahí más naciones. Y de verdad que no me hace nada de gracia. Y bueno, eso. Espero que me hayáis dicho algún nombre. Porque vamos a tener que ir pensando en Perú también. Y en Cuba. Eh, vamos a meter uno de dos. Inflación. Joder, no hay ninguno de dos. En serio. Fuerte misionero. Es que de tres es mucha pasta, tío. A ver que nos lo podríamos permitir. Pero... Bueno, casi que es que vamos a pillar uno de tres, ¿eh? Inflación. Tenemos inflación. Sí que tenemos... Venga, vamos a pillar el de inflación. Que esto me va a doler. Que bueno, teniendo en cuenta que estamos manteniendo el ejército, tampoco está tan mal. Y bueno, ya hemos cuarenta minutacos de vídeo. Yo creo que está muy bien. Estaréis contentos del regreso por todo lo alto de la silla de Castilla. Pero yo creo que es un buen momento para dejarlo por aquí. En fin, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, como siempre. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.